Miren bien la motita, miren bien la motita, como se baña en la alberca, dice que tiene mucho frío, porque le huele hasta el fundación, esa es la que va a tener en el cuerpo, miren bien la motita, como se baña en la alberca, dice que a él le vale verga la visión, por las tardes y las noches también. Miren bien la motita, que tiene mucho calor, le sudan todos los sobacos y también le suda mucho su pudor. Miren la motita, la de guatemalita, esto es que hasta abajo papá. Esta es motita, esta es motita. Miren bien la motita, que le entra agua por todos los agujeros, incluyéndole las orejas.